Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Menuda está liando el señor este, Elon Musk, el señor que tenemos de fondo porque en las últimas horas ha confirmado que Tesla deja de recibir Bitcoin como pago por la compra de sus coches. A ver, la noticia es bastante impresionante y viene a dar respuesta un poco a algo que yo ya os dije en el día que Elon Musk y la compañía Tesla anunció la compra de más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin que muchos consideraron el primer respaldarazo importante de una gran multinacional como es Tesla, dicho de otra forma, la compañía de coches más grande del mundo, a esta criptomoneda. Porque aunque sabemos que esa criptomoneda existe desde hace años y que se usa para distintas cosas, lo cierto es que en el día a día yo no la uso y casi prácticamente no conozco a nadie que lo use, excepto aquellos que la utilizan como fondo de reserva o de garantía para tener el dinero guardado a un medio largo plazo. Hasta ahí todo correcto. Este anuncio de la compañía que dirige Elon Musk venía dado por el interés del propio Elon Musk en las criptomonedas como un medio descentralizado y veía mucho futuro en ellas. De hecho ha estado calentando y desinflando también una moneda que es un meme que se llama Dogecoin, que es la moneda del perro, una criptomoneda creada única y exclusivamente como forma de rebeldía del propio Elon Musk para hacer frente al monopolio de los fondos de inversión que tanto le habían dado quebraderos de cabeza a la compañía Tesla en los últimos meses y que estaban apostando en contra de la compañía. Ha habido gente que se ha hecho rica con Dogecoin, es cierto, y gente que se ha hecho muy pobre con Dogecoin, porque estas acciones o este tipo de criptomonedas crecen de forma muy rápida, si lo pillas en un buen momento puedes ganar dinero, pero también puedes darte la torta del siglo. Bueno, y fue relevante el anuncio de Tesla porque daba respaldarazo a aquellos que querían comprar un vehículo eléctrico con la criptomoneda porque no tenían que convertirlo a su moneda local y luego transferirlo. Hubo un periodo de tiempo de reflexión en este aspecto y dijo la compañía cómo iba a trabajar, que se hacía la conversión en el mismo momento, que el comprador tenía que tener una wallet ya creada y que por lo tanto la transacción se realizaba en el mismo instante que le dábamos a comprar para evitar la especulación del Bitcoin, subidas, bajadas, ya que esta criptomoneda sube y baja de forma muy rápida, más o menos como las acciones de Tesla, aunque estas últimamente solo están bajando. Pero bueno, lo que ha sucedido en las últimas horas es que el propio Elon Musk ha dicho algo que yo ya dije el día que anuncié esto y que muchos me dijeron que no tenía razón y lo vuelvo a repetir. El propio Elon Musk ha publicado esta imagen en su cuenta de Twitter en la cual nos dice que Tesla deja utilizar Bitcoin de forma temporal, sin saber cuándo volverá como moneda de pago para sus vehículos en Estados Unidos y en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos porque era donde única y exclusivamente lo estaban utilizando. Y la razón que ha dado es la misma razón que yo os dije y que muchos en los comentarios me dijiste no tiene razón, etcétera, etcétera. Os dije que uno de los mayores países del mundo donde se minan las criptomonedas y donde se validan cada una de las operaciones de intercambio de Bitcoins o de pago o de, sí, de pagos o de recepción de pagos con Bitcoin es China. Y China es uno de los países donde su pool energético, su capacidad de cogeneración utiliza más carbón del mundo. Por lo tanto, no era una moneda del todo limpia aunque muchos se seguían hasta decirme no, que ha habido un artículo que ha publicado tal medio que dice que no, que eso no es cierto que el 75% de todo el minado del mundo y toda la verificación de operaciones de Bitcoins con energías limpias, etcétera, etcétera. Bueno, pues el resultado es que en esta declaración del propio Elon Musk ha confirmado que sí, que dejan de utilizarlo, que el Bitcoin porque se han dado cuenta que el Bitcoin principalmente se está minando con carbón y que esto es un material muy contaminante y que por lo tanto no van a contribuir en este sentido a que crezca la demanda de operaciones de Bitcoin y que la criptomoneda crezca, etcétera, etcétera. Vamos, que no le gusta nada que se utilice estas materias tan contaminantes como el carbón principalmente en China para minar y validar las operaciones de Bitcoin y que por lo tanto que por ahora se quedan atrás con la de Bitcoin. Esto va a ser un palo importante para Bitcoin. Puede ser un palo también importante para Tesla porque todavía mantiene 1.400 millones de dólares del momento de inversión de Bitcoin. Quizás sea más porque desde el momento que lo compraron esos 1.500 el Bitcoin ha subido y por lo tanto aunque vendieron unos 100 millones o recuperaron unos 100 millones para el cierre de liquidez del primer trimestre de 2021 Tesla todavía sigue teniendo muchos miles de millones o mil y pico millones de dólares en Bitcoins lo cual va a ser interesante ver cómo avanza. Yo creo que lo que está desarrollando Tesla y el motivo por el que Tesla se haya tirado para atrás es porque muy posiblemente estén pensando en crear alguna criptomoneda propia. Esto ya se filtró hace un par de semanas en el cual algunos técnicos que trabajan en el desarrollo de tecnología y del nodo que había desarrollado Tesla para criptomonedas en este caso para Bitcoin para hacer las transacciones en tiempo real y que no hubiera desfases de precios pues ya nos dio alguna pista que podría ser que Tesla estuviera trabajando en una criptomoneda propia que serviría como método de pago, como método de pago de los servicios y como una moneda también de cara a todos aquellos servicios relacionados con Tesla por ejemplo, si tú tienes placa foto a vuelta de carta de Tesla puede que te interese que te paguen en esa criptomoneda en unos wallets que eso lo puedes utilizar para comprar cosas de Tesla o puedas comprar kilovatios hora cuando estás viajando en un supercargador que tu coche pueda minar cuando no lo estás usando y puedas utilizar esa energía para minar Bitcoins o minar cualquier otro tipo de criptomoneda y quizás este sea un paso previo de Tesla a decir ostras, si la mayoría de los combustibles que se usan o de las materias primas y energía que se usa para minar Bitcoin es carbón y estamos en contra de ello porque contamina muchísimo pues bueno, no significa que no creamos una criptomoneda sino que, oye, mira si creemos que hemos metido 1.500 millones de dólares ahora nos hemos dado cuenta que, como si no lo supieran antes que se mina con mucho carbón en China y que ahora mismo lo que necesitamos es hacer un cambio y hacer una criptomoneda que sea 100% limpia que utilice la tecnología 100% de Tesla que sirva de moneda de cambio en todo el mundo que sea para servicios de Tesla para comprar coches para comprar accesorios, para comprar energía y que te paguen también por la cogeneración porque sabéis que Tesla se quiere convertir y ya ha pedido la solicitud en Estados Unidos para convertirse en operador eléctrico lo cual es bastante importante y que lleva el mismo camino de cara a Europa así que muy posiblemente veamos una criptomoneda propia de Tesla Tesla Coin o como queramos denominarlo y un adelanto importante para hacer competencia a Bitcoin ¿Podrá? No lo sé pero el poder que tiene Tesla a nivel de energía, computación, millones e influencia sin duda puede hacer que la compañía dé un salto de este estilo y que sin duda veamos que Tesla se empieza a poner las pilas con el tema de criptomonedas y que por ahora Bitcoin no es una alternativa para ellos por cómo se mina y cómo se computan las operaciones utilizando energías no limpias Así que nada amigos, quiero vuestra opinión la verdad es que la noticia ha sido sorpresa os he puesto ya los pantallazos de Twitter de LOMAS que se están produciendo en tiempo real ahora mismo porque un par de minutos antes de empezar a grabar este vídeo que son las 12 y poco de la mañana el propio LOMAS ha publicado también una nueva actualización del consumo de energía por Bitcoin en el mundo y por lo tanto está respaldando esto o sea que posiblemente a las próximas horas o días nos cuente algo más y nos sorprende a todos qué tiene que ver y qué va a hacer Tesla con el tema de las criptomonedas, Bitcoin o monedas alternativas espero vuestros comentarios aquí abajo lo dicho aquí, como siempre, nos enteréis enseguida ¡Chao, chao!